Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren ustedes muy, muy bien. Bienvenidos a su canal, soy Géneris. Mi nombre es Edith y hoy les voy a hacer un rico caldito de pollo. Bueno, lo voy a cocinar para mis hijos, el caldito de pollo, pero con verduritas. No le voy a echar tal cual verdura porque no voy a hacer un pollo con verdura tal cual, porque no le voy a echar todas las verduras. Le voy a echar lo esencial o lo que tengo prácticamente en casita. Así que hoy el día está un poquito nublado, está como llorificnoso y, pues, ¿qué más? Nos caería bien delicioso un rico caldito de pollo. Pero antes que les diga lo que le voy a echar a mi caldo de pollo, quiero dar las gracias. Y sí, me pone feliz porque ya cruzamos los 150. Sí, así, así, yeah. Este, ya cruzamos los 150. Muchísimas gracias de verdad por estar en su casa. Gracias a Dios, vamos ahí. Este, no somos el corre camino, pero vamos poco a poco, ¿sí? Pues, bueno, vamos a pasar al siguiente paso de nuestro rico caldo de verduras. Este, pues, voy a estar ocupando pollo. Yo aquí tengo medio de pollo, ya está lavadito. Lo hice en piezas, ¿sí? Y este, ya está todo lavadito. Ya directo a cocer, ¿sí? Voy a ocupar este tipo de calabaza. No voy a ocupar el otro calabacita, la larguita, sino voy a ocupar este tipo de calabacitas. Que igual está chiquita y blandita. Ocuparé papa, zanahoria. Y voy a estar ocupando este chayote que fui a Tabasco. Y este chayote, bueno, allá lo puedo conseguir. Este chayote, vean lo que tan grande está. Vean. La verdad no he preguntado cómo se llama este chayote. Pero este chayote tiene la cáscara dura. Y por dentro es como si fuera como papa, algo así. Está diferente. La verdad que está muy diferente al chayote chiquito normal que compramos en el súper. Este chayote, de verdad, que miren cómo está de grande. Y la verdad que compré como tres o cuatro así de grande. Y fueron 20 pesos nada más. Así que, ni respeto, pero me gusta. Y este chayote me gusta porque tiene su cáscara. De hecho, tiene su cáscara. Aquí ya lo tengo picado, de hecho. Este, tiene su cascarita dura. No es como el otro que... Haga de cuenta que lo puedes pelar como una papa. Lo puedes pelar. Y su carnita está diferente. Muy diferente. A mí en lo particular me encanta. Y este, está muy, muy rico, de verdad. Pues aquí tengo ya picado mi, este, verdurita. ¿Sí? Pues tengo lo que es el chayote, la zanahoria, la papa, este, y la calabacita. ¿Sí? Se me olvidó comprar lo que es el maíz, la mazorca. Pero bueno, con lo que tengamos en casita, con eso podemos hacer nuestro caldito de pollo. También voy a ocupar brócoli. Nada más que esto se lo voy a echar ya casi al final. Y voy a estar ocupando cilantro. ¿Sí? Aquí tengo la herramienta de cilantro. Esto ya todo está desinfectadito, lavadito y todo. Voy a ocupar tomate también. El orégano que siempre les digo a mí. Yo cocino con este orégano de verdad casi toda la comida. Me encanta cómo le da el sabor a mí en lo particular. Me gusta y a mis hijos también. Voy a ocupar nada más un pedacito de cebolla. No lo voy a cortar para nada porque esto lo voy a asar. Mi tomate, mi cebolla y mi ajo lo voy a poner a asar. ¿Sí? Pues vamos a cortar, a terminar de cortar nuestras verduritas. Y vamos a llevarlo a cocer. Pues como ven aquí ya tengo mi pollo en mi olla. Le voy a echar agua. Y le voy a echar hasta que mi pollo se vaya. Todo que quede dentro, remojadito. A mí como no me gusta que mi pollo quede muy, 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 este, como blandito. Muy, muy, muy recocido. Yo aquí mismo le voy a integrar lo que es mis verduras. Porque sé que se coce rápido. El pollo no tarda mucho en cocinarse. Veinte minutitos y esto ya está listo. Entonces le voy a agregar mi verdura para que agarre todo el sabor. Listo. Y como ven aquí ya tengo asando lo que es mi tomate, mi cebolla y mi ajo. Esto lo vamos a asar a que reviente. Y después lo vamos a integrar acá tal cual, así entero. No lo voy a licuar, lo voy a integrar tal cual. Pues bueno, ya estuvo la cebolla y el tomate. Lo partí en dos. Y así tal cual, aquí está su ajo también. Tal cual entero se lo voy a echar. Porque lo quemadito, lo esto, agarra un rico sabor, de verdad. No, 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 no. Y este es un caldito de pollo muy, muy rico. A mí me gusta hacer mi comida. Mayormente, de verdad, me gusta cocinar mi propia comida. Pero a veces nos agarra la hueva y comemos en la calle. Pero normalmente hago mi comida. Así que le voy a echar lo que es la sal. La sal va al gusto de cada quien. Y voy a poner su especie. Es orégano. Estas hojitas son orégano. Y aquí lo voy a dejar que hierva tantito. Bueno, unos 15 minutos. Y este, al final le voy a echar lo que es el brócoli y el cilantro. ¿Sí? Pues ya estuvo. Así que lo voy a tapar. Y lo voy a dejar que hierva. Y que se concentre ese rico sabor. Pues bueno, ya está nuestro pollito casi. Ya se ha blando casi todo. En este momento le voy a echar lo que es mi brócoli. Porque esto está súper rápido. Este nada más con el vaporcito ya está. Así que se lo echamos. Y le voy a echar lo que es mi cilantro. Tal cual la ramita de cilantro. Que le dé sabor a mi rico caldo. ¿Sí? Tres minutos y le apago. Y ya tengo mi arrocito hecho. Hay uno que le gusta con arroz. Otro nada más el puro caldo. Pero si lo comes con tu arrocito y tu caldito y tu verdura. Dios de mi vida. De verdad que pura vida. Pura vida. Pues lo voy a tapar un ratito y tres minutitos y lo voy a apagar. Pues bueno, ya está nuestro caldito de pollo. Quedó delicioso. Nos quedó este caldito. Muy, muy rico. De verduritas. Muy, muy bonitas. Vean esto. Y yo le hice pues le hice arrocito. Y aquí tenemos tortillitas. Tenemos nuestro refresco. Y vamos a comer. Vamos a probarlo como nos quedó. Está caliente todavía. Se ablandó todo muy, muy bien. Y le voy a echar un poquito de arroz porque me gusta con un arrocito. Me gusta deshacer las verduritas todas entre el propio caldito. Y vamos a probar porque ya se me hace agua la boca. O el hambre que tengo. Vamos a probar. Muy, muy delicioso. Aquí hay este calabacita. Nos quedó delicioso en nuestro caldito, ¿eh? Un palo de pollo te levanta el anillo. Con tu arrocito y todo lo demás. ¡Wow! Cuesta muy, muy, muy rico. Me gusta disiparle un chilito ahí. Para que pique. Me encanta así, pero no compré chile. Que todo delicioso. Muy bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos. Yo me despido por el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias y muchas bendiciones para todo, 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 todo aquel que vea este video. De verdad, muchísimas bendiciones en sus hogares. Que Dios me los bendiga. Y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!